Música Espero que sea la pena máxima Ahora hace 40 años por ese clima que cometió con mi hija Luego de matarla, después la tiró a un hoyo cédico Ese asesino Y yo lo mantenía ahí en mi casa Y mira lo que le hace a mi hija Y cada rato es preso y mi hija trae como una loca Y mira lo que me le hizo Ese tiene que pagarle la pena máxima es lo que yo pido para él Carlos Manuel Vázquez 16 años Sí, tenían 3 años y pico, casi 4 años Sí, él la maltrataba Pero como yo paro trabajando siempre Cuando yo iba con ella, porque le tenía miedo a él, lo tapaba, usted sabe Porque él amenazaba a ella y de todo Carlos Manuel Vázquez Es su padre Yo soy su madre, yo como madre de ella, yo lo que quiero es que se haga justicia Que se sepa que no fue un animal que él mató Y yo quiero que me le canten 30 o más Eso es lo que yo digo Mi nombre es, dice Ramona Núñez Yo, yo soy la madre atrás de ella Yo quiero que me le canten lo máximo 30 o 40 años No fue un pollo que mató, fue un ser humano Esa muchacha bastante buena era con él Y uno dándole comida en la casa de uno Para que mira como es lo que le hiciera a ella No, queremos 30 años, queremos justicia Yo soy Anelia Cruz Polanco Yo soy Anelia Cruz Polanco